Música Bueno, la cámara esta va a estar fija filmándolo al Tero Dale Tero Dale Tero Dale que no te ve nadie, ahora Momentos previos a la masacre Si Separamelos bien, así los puedo filmar todos caídos Bueno muchachos, ojalá nadie se caiga Vamos vamos Está fría el agua, está fría el agua Bueno se viene Ya esta el drone de MD Cutin filmando porque este año las caídas van desde el aire también No reparamos en gasto muchachos Saluda al pajarito Tero Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está No 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 ¡Gracias! 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 Estoy filmando para todos lados y no hay caso. ¡Este viene para atrás! ¡Viene para atrás! ¡Allá se cayó uno! ¡Qué susto me pegué! ¡Gracias! ¡Hombre al agua! El primero que filmó ahí que se cayó. No, a mí no. Vos todavía no, pero ahora te doy tiempo un rato. ¡Gracias! 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 Ya hay un caja caí en el agua. ¡Gracias! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Acá en este bloque algunos caen. Acá se caen, se da mucho todo Nos vamos a divertir, nos vamos a divertir Esperate cuando te caigas vos también Yo me caigo todavía, pero bueno Hoy no es mi vida Bueno, bueno, ya Ya se quedó casi en suelo dando vueltas para aquí Lo quemamos Ya tenemos, dale Vamos 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 Bueno, una enorme cantidad de embarcaciones Veo flotando bombachas Tentaduras postizas Vamos 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 Queremos agradecer a todos los muchachos que están haciendo su mejor esfuerzo para caerse y poder salir en el video Vamos 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 Ese casi es el botón atrás Y así, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Hijo de vida! Lo último en la palma Bueno muchachos, hay un montón ya de cuerpos Cuidados de remo El remo partido, abrimos Se me partió el remo, ¿verdad? ¡Jajaja! 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 un poco de frío me queda ahí, me parece que me costaba bien la ola y ah ah i just went to a little bit and say no i just went to a little bit i just went to a little bit i just went to a little bit ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Sí, sabía! y a vuelta uno ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Ve más! ¡Que ya entraste casi! ¡Ahhh! ¡Chao! ¡Vale! 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 ¡Con fuerza! ¡Bien! ¡Así! ¡Así! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está cansado! ¡Se entregó! 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 ¡Ya cuando te quedas sin fuerza! ¡Ay! ¡Lo mandaron al muere! ¡No, no, no! ¡Ténganlo! ¡Qué pedazo de ola se armó ahí! ¡Mirá! ¡Muy bien los de la organización! ¡Cómo los están sosteniendo! ¡Eligiendo el momento para pasar! ¡Después de esa ola! ¡No! 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 Los mando, los mando ¡Ahhh! Bien Muy bien los muchachos, pasaron, pasaron Estamos filmando la emasacre No lo dice, no lo dice. Ya cuando te empujan entre dos no es muy buena señal, pero entró decidido. Se le fue la decisión, se le fue la decisión. No, remá, 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 si remá con Tienes ganas de pasar, dale, dale, Wingson. ¿Qué pasó? Vamos muchachos, ¿cómo pasó? No. 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 ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Va con las patitas abajo! ¡Una gana de tirarse! ¡Viva! ¡Ya sigue el del ángel! El del ángel tiene una patabólica atrás. ¿Qué le metió? ¡Una jaula antigüeco tiene! ¡Viva! 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 ... ¡Au! ¿Qué le pasa? No, no, no Te lo mató, ¿eh? ¿Qué se pasó ya? Dale, dale, hermano Bien, querido Muy bien, muy bien Vamos, metele, metele que pasaste Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos ¿Qué le está ayudando? Ay, acá me parece que estamos complicados Muy complicados Antes tenía el remo al revés No sería nada, pero Ay, acá, 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 acá Ay, acá, acá, acá ¡Suscríbete! 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 ¡Hora ahora, ahora! Pasada, pasada. ¡Vamos! ¡Ese russito ha querido! ¡Bien! ¡Ahí se cayó! Sí, pasó recién por acá delante mío y se fue para allá Mira aquí hay otra, hay otra No hay otra, no hay otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!